Piden la salida de Wendy Guevara por una importante razón Durante las últimas horas se ha desatado una polémica dentro de la famosa casa en torno a Wendy Guevara, pues tal parece que este integrante de Las Perdidas se ha ganado el corazón de los televidentes y los participantes, pero también ha generado controversia en TikTok, donde algunos usuarios piden su salida del reality show. ¿Quieres saber por qué? Desde su llegada al popular reality, Wendy ha destacado por su desempeño y se ha convertido en una de las favoritas del público. A diferencia de otros concursantes, ella ha logrado mantenerse alejada de la controversia y no ha sido nominada en las tres semanas que lleva el programa. Sin embargo, una usuaria de TikTok llamada Johanna Popoca ha expresado su deseo de que la originaria de León, Guanajuato sea expulsada del programa. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta petición si Wendy es tan querida? La respuesta es sencilla, Wendy Guevara se ha apoderado del show, por lo que los televidentes no pueden dejar de verla y su presencia constante en las cámaras 24-7 ha interferido en la rutina de algunos espectadores, como Johanna Popoca, quien ha pedido su salida para poder retomar su vida cotidiana. Ya sáquenla de la casa, ya no la soporto, necesito dormir a mis horas, necesito recuperar mi vida, ir a trabajar, llevar a mis hijos a la escuela, por favor, sáquenla, se los ruego, expresó la TikToker. Esto inmediatamente provocó la reacción de miles de usuarios de redes sociales, quienes igualmente expresaron su deseo tras compartir el mismo sentimiento por la perdida. Yo pensé que era la única, yo ni la tele veía, me tiene totalmente atrapada a mis 60 años, me da alegría, risa, pero estoy igual que tú. Ya somos dos, ya no tengo vida, mi vida es Wendy. Dí, viendo este video cuando sé que dejé los uniformes en su avisante desde ayer, no he hecho la comida, necesito recoger, sí soy, se me pasó la parada donde tenía que bajar al trabajo y me llevó hasta su base, lo bueno es que iba temprano, si no retardo seguro. Son algunos comentarios que se leen en el video. Pero no solo los televidentes se han rendido ante la creadora de contenido, incluso la productora de San Ángel ha reconocido su popularidad, por lo que han creado un video resumen con sus mejores momentos, y han denominado al programa como La Casa de Wendy Guevara en redes sociales. Incluso se rumorea que la influencer de 29 años tendrá su propio show llamado Resulta y Resalta una vez que salga del famoso reality. Ahora queremos saber tu opinión, ¿crees que Wendy Guevara debería ser expulsada del programa? ¿O consideras que su presencia aporta un valor único al reality show? Coméntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exaFM.com y descargar nuestra app exaFM, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa! ¡Suscríbete al canal!